Vamos con Magdalena Martínez, Mujeres en Movimiento. Hola, buenos días. Gracias por acompañarme a nuestras cápsulas de Mujeres en Movimiento. Este y todos los viernes en Despeda con Chuchuy, aquí, Tele Santillo, Canal 10. Y nuestro tema hoy, la vida es un constante aprendizaje. Hoy quiero compartirte una reflexión que te permitirá ver tu vida con responsabilidad, confianza, amor y sobre todo gratitud. La vida es un constante aprendizaje. Cuando comienzas a ponerte muy cómodo, te manda un reto. La vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. La vida te destruye todo lo superficial hasta que queda solo lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de pelearte y aceptes todo lo que es. La vida te retira lo que tienes hasta que dejas de quejarte y agradeces. La vida te envía personas conflictivas para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tienes dentro. La vida deja que te callas una y otra vez hasta que decides aprender la lección. La vida te saca del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejas de querer controlar y fluyes como un río. La vida te pone enemigos en el camino hasta que dejas de reaccionar. La vida te asusta y te sobresalta todas las veces que sean necesarias. Hasta que pierdes el miedo y recobras tu fe. La vida te quita el amor verdadero. No te lo concede ni permite hasta que dejes de intentar comprarlo con baratijas. La vida te aleja de las personas que amas hasta que comprendes que no somos este cuerpo sino el alma que él contiene. La vida se ríe de ti tantas veces hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y te ríes de ti mismo. La vida te rompe y te quiebra en tantas partes como sea necesario para que por allí penetre la luz. La vida te enfrenta con rebeldes hasta que dejas de tratar de controlar. La vida te repite el mismo mensaje incluso con gritos y bofetadas hasta que por fin escuchas. La vida te envía rayos y tormentas para que despiertes. La vida te humilla y te derrota una y otra vez hasta que decides dejar morir tu ego. La vida te niega los bienes y la grandeza hasta que dejas de querer bienes y grandeza y comienzas a servir. La vida te corta las alas y te poda las raíces hasta que no necesitas alas ni raíces sino solo desaparecer en las formas y volar desde el ser. La vida te niega los milagros hasta que comprendes que todo es un milagro. La vida te acorta el tiempo para que te apurecen a aprender a vivir. La vida te pone en ridículo hasta que te vuelves nada. Hasta que te haces nadie y así te conviertes en todo. Gracias por haberme acompañado. Recibo un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerda, vuela alto. No para que el mundo te vea, sino para que tú veas al mundo. Música Música Gracias por ver el video.